Porque me parece que se dieron cosas afuera de la cancha que no se ven. O sea, como yo le digo, yo estoy claro que es un partido apretado, es un partido donde se pierde tiempo, se ven mundiales, se ven todos lados y el árbitro está en todo su derecho de agregar. Él agrega nueve, se juegan trece. O sea, eso no es normal, eso no se ve. Y al que me diga que es normal, no es cierto. En el mundial se daban ocho minutos, al minuto ocho pitaba. Aquí hoy jugamos trece y si no hubiera caído al trece hubiéramos bajado dieciséis. Entonces esa es la molestia. Después vamos a penales, repite dos penales. Hay un penal que a nosotros nos queda dudo que el portero de México se adelanta. Ese ni siquiera la televisión lo repite. Entonces, ¿por qué? No, para mí es penoso. Yo como le repito, todo mi respeto para México, su federativo, su selección, el país. Nosotros encantados, nos atienden de maravilla. Siempre es un gusto venir a competir. Entonces, es el grande del área, que no necesita que se manchen las cosas de esta forma. Totalmente, totalmente, totalmente. Eso es obvio. Tato, ¿van a poner una queja en la cuenta acá o solo va a quedar aquí una queja? Si es que, dígame, yo le pregunto a usted, mi hermano, ¿qué cree que va a pasar con una denuncia? Nada. Entonces, ¿nosotros qué nos queda? Seguir trabajando, limpiarnos un poco el uniforme y pensar en Costa Rica y tratar de pasar a la Copa América en buena liga, en la cancha. No queda de otra. Es que, mire, yo no puedo acusar a nadie, decir, hay una línea clara de fulano. Yo le puedo decir lo que yo vi. Y yo veo que está bien. Cuando él dice, voy a dar nueve minutos, está bien. Se perdieron nueve minutos. Pero ya jugar en trece es lamentable. Yo no le puedo decir tendencia al arbitraje porque estoy lejos, no puedo ver jugada jugada. Me parece que el desarrollo del partido se miraba, pero al final yo no veo la justificación del árbitro de dejar jugar hasta el minuto. Yo creo que jugamos como dos horas. Entonces, yo no veo esa justificación de él de dejar a seguir porque todavía hay una bola que sale al minuto ciento trece y el portero de Honduras despega. Y yo le dije, aquí se acabó. No, deja que siga. O sea, que a mí la impresión que me da es que pudimos haber llegado al minuto ciento veinte de ese tiempo. ¿Pero, doctor, si lo calificaba de alguna manera de tirar? ¿Es real? ¿Por qué? O sea, obviamente una parte involucrada. Entonces, si usted le pregunta a un mexicano, como un compañero suyo, me decía, hey, por lo que me dice, claro, está bien, es la opinión de él. En mi opinión, si usted me pregunta, yo me siento preguntado. Porque si es por don Peca, si es por el arbitraje, yo le resumo. Por la persona que repitió los dos penales y la persona que dejó que el partido corriera hasta que México metiera. ¿Crees que pasa el tema de la Copa América? ¿Perdón? ¿Crees que pasa el tema de la Copa América? ¿Crees que pasa el tema de la Copa América? Totalmente. ¿Es como que usted haga una fiesta y no le hiere la muchacha? ¿Qué pasa? No, eso es. O sea, México y Estados Unidos. ¿Usted sabe lo que significa México a nivel de todo? Bueno, ahorita lo investigamos, qué. Yo a lo que voy a decir es que él me explica a dónde sale.